Ahora inicia, habla Santo Domingo de los Sáchiras, la revolución te saluda, el espacio ciudadano de rendición de cuentas, que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de las autoridades locales en nuestra provincia. Escucha y conoce más sobre el desarrollo de nuestra localidad. El Ministerio del Ambiente invierte 30 millones de dólares para rescatar los bosques, con el objetivo de aportar a la recuperación de los ríos, dijo la ministra del Ambiente Lorena Tapia durante el programa Habla Santo Domingo. Tenemos implementado el programa de restauración forestal, por ejemplo, que para este año nos habíamos propuesto la meta de 100.000 hectáreas de los sitios de conservación, de áreas que es necesario restaurar, que es necesario recuperar. Esta meta puede significar mucho o poco, pero le puedo asegurar que significa mucho frente a un esfuerzo histórico donde el pasado ascendía apenas a 20.000 hectáreas en un año. Hoy hablamos de, a ver quién duplicó este número, estamos trabajando de la mano con los diferentes gobiernos autónomos descentralizados. Gonzalo Cortés, director provincial del Ministerio del Ambiente, dijo que se han identificado los ríos y las empresas contaminadoras junto con los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Tenemos ya el manejo de desechos sólidos, tenemos ya un cierre técnico del botadero, se tiene ya la vialidad técnica para tener el complejo ambiental. Entonces, sí, sí, se está trabajando, se está trabajando limitadamente, pero a la medida que podemos, entregándonos a tiempo completo por tratar de mejorar el ambiente en nuestra provincia. Por su parte, el gobernador de la nacionalidad, Sáchila, Javier Aguavil, dijo estar pendiente de los procesos de descontaminación, que por primera vez el gobierno nacional, a través del Ministerio del Ambiente, se ocupa de la descontaminación. Esta coordinación con todas las instituciones, por eso nosotros de un principio manifestábamos declarar emergencia ambiental, y es más, hasta el día de hoy tenemos a los compañeros de diferentes sectores, de las parroquias, que hace pronunciamiento que sigue contaminando nuestros ríos. Mary Verduga anunció que desde la Asamblea Nacional se socializa el Código de Ordenamiento Territorial para la Descontaminación Permanente y están atentos al proceso iniciado por el Ministerio en la provincia de Los Áchilas. El cambio radical de concienciación de la ciudadanía, de autoridades y de todas partes desde la Constitución de la República, que desde el año 2008 ya nos dice que todos tenemos derechos, y dentro de esos derechos se rescata el derecho de la naturaleza.